El senador Fidel de Medicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, Presidente Consumenia. Compañeros senadores, compañeras senadoras. Es necesario que sucedan acontecimientos como los que se registraron y que estamos comentando en el penal de Topo Chico. Que sucedan fugas como las del Chapo Guzmán, para que se revise a profundidad cómo están funcionando los penales en México. Si realmente están cumpliendo con su objetivo de reinserción, o solo son escuelas del crimen, en donde se especializan los inocentes que se les fabrican delitos. No son criminales, pero salen especialistas en algún delito. Los ejes para lograr la reinserción están claros. El respeto a los derechos humanos de quienes ahí ingresan. El respeto del trabajo y la capacitación del mismo. La educación, la salud y el deporte. Es decir, estos ejes plantean que la persona que llega ahí por una situación de haber delinquido, tiene la posibilidad de modificar su conducta a partir de aplicar estos ejes. Pero, ¿cuál es la situación que se vive en casi todos los penales del país? Aquí ya se ha mencionado, hay hacinamiento en casi todos los penales de México. Y esto genera una situación de enfrentamiento, de roces permanentes, entre los que ahí viven esa condición. Hay una mezcla de inocentes con criminales. Y estos inocentes son los que muchas veces pasan situaciones que no saben enfrentar porque no son criminales. El ejemplo más claro lo tenemos con los maestros que están en el penal del altiplano, señalados de situaciones que hasta la fecha no se les han podido comprobar. O el caso de las estudiantes normalistas que, imagínense, fueron a parar al penal de Michapa, en Coatlán del Río. 30 jóvenes que no rebasaban los 20 años y que fueron a parar un penal de alta seguridad. El tráfico de drogas es lo común. Y lo que aquí se planteaba también, el tema del auto o de los autogobiernos. Hay una disputa permanente en los penales de México porque no se ha querido atender el tema de fondo. La corrupción de la que tanto se habla en este Senado, pues no ha sido posible trastocarla en los penales de México. Tanto de quienes los dirigen como de los propios custodios que se deben encargar de lo que ahí sucede. Existe delincuencia organizada. Y hoy yo creo que la descalificación no es lo que va a sacar adelante el problema penitenciario en México. Se tiene que revisar a profundidad, se tiene que revisar a profundidad qué cosa es lo que pasó ahí. Es decir, se debe abrir una investigación a fondo para conocer la verdad histórica y poder deslindar responsabilidades. Se ha ocultado información. Hay que ver cuál es la causa de este ocultamiento de la información y quién lo está haciendo y por qué. Quiénes son los muertos, todos son reos o hay custodios también. Hasta ahorita las últimas noticias plantean que se han ubicado a 20 de los 52, pero no han dicho si son de un bando, me refiero a los que cuidan o a los que están ahí recluidos. Hay un pleito entre dos grupos del penal, pero solamente hubo reos muertos. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron el problema? Es decir, como señala el compañero Encinas, hay muchas preguntas que se pueden hacer sobre este problema y que se tienen que contestar estas preguntas a partir de abrir una investigación a fondo. ¿El sistema penitenciario en México está en crisis? Pues por supuesto, lo que pasa en Topo Chico es una situación que se da en casi todos los penales del país. En Morelos hemos tenido fugas de reos, hemos tenido enfrentamientos en el penal de Atlachuluaya, pero el asunto no se compone. El autogobierno existe, existe la corrupción y mientras estas no se ataquen de fondo, difícilmente vamos a poder resolver el problema de los penales en México y estas tragedias seguirán ocurriendo. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Javier